¡Demonio te dije, chico! ¡Ay, que es un viejito! ¡Que es un viejito! ¡Viejito! ¡Demonio es lo que eres! ¡Eso es lo que eres tú, Ramos Alú, un demonio! Cada vez te quitas más la máscara esa que tienes ahí, putrefacta. ¡Ramos Alú! Se la pasa metiendo con las mujeres. ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde, Ramos Alú! ¡Métete conmigo! ¡No te metas con las mujeres de la revolución! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Demonio cobarde! ¡Las mujeres deben salir a denunciar nacional e internacionalmente, Blanquita, a este demonio que odia a las mujeres, Blanca! ¡Vamos a denunciarlo en todos los espacios parlamentarios! ¡Todo con pruebas! ¡Tenemos pruebas, videos, escritos, entrevistas! ¡Eso es un demonio, vale! ¡No nos las calemos! ¡Que él se cree en él! ¡Un Hitler! ¡Él se cree en un Hitler! ¡Vengador! ¡Vengador! ¡Ay, Ramos Alú! ¡Cuidadito, Ramos Alú! ¡Cuidadito, Ramos Alú! ¡Si te comes la luz, Ramos Alú! ¡Tú sabes que yo no le tiemblo ni le tengo miedo a nada ni a nadie, Ramos Alú! ¡Te estás comiendo la luz, Ramos Alú! ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! Y después te dejan solo Así ha habido muchos como tú Y después quedan solos y se olvidan de ellos Para toda la vida se olvidan de ellos Los empujan ¡Di esto, di esto, di esto! ¡Haz esto, haz esto, haz esto! Y cuando se come en la luz Llega la constitución Y te quedas solo Solo, solito Solo, solito Rumiando Tu frustración y tu odio ¡Demonio!